Mira, no hay ninguna norma que establezca que haya que cerrar la escuela porque tres niños salieran positivos a prueba de antígeno. Según tengo entendido, la escuela fue cerrada no por la dirección de la escuela, sino por ADP. ADP no tiene la potestad de cerrar un centro para eso. Solamente el Ministerio de Salud Pública está autorizado a cerrar un centro educativo por causa de una pandemia como es el caso del COVID-19. Cerrar esa escuela le están coartando el derecho a la educación a los otros niños que están sanos. Y recuérdense que el COVID es un virus gripal. Cada tres o cuatro meses vamos a tener COVID. Y el que no está vacunado lo va a agarrar el COVID. Tenemos vacunas disponibles. Es una gripe. Ayer se tomaron cerca de 100 pruebas de COVID. Y el 20% salieron positivos. Pero están tranquilos. La ocupación de nosotros está en COVID. Solo tenemos 10 personas y 8 están en situación estable. O sea, es una gripe. El COVID llegó para quedarse. Tenemos que convivir con el COVID. Si un niño en una escuela tiene algún síntoma de gripe, el maestro que lo despache a su casa. Pero no hay que cerrar la escuela. Si un maestro tiene gripe, tiene COVID, que el maestro se vaya a su casa. Para eso hay maestros sustitutos. Pero no podemos cerrar las clases por eso. Porque si una cosa le gusta mucho a la ADP, es buscar una excusa para cerrar la escuela. Entonces vamos a dejar que el estudiante reciba el pan de la enseñanza. Y no mantengamos a nuestra educación en los niveles más bajitos del mundo entero. Vacunas. Un llamado a la gente que se vacuna. Sí, tenemos más del 70% de la población vacunada. Tenemos vacunas disponibles. En el local de la Avenida de los Mártires tenemos todas las vacunas disponibles. Todo el que quiera. Tenemos las pruebas de COVID totalmente gratis para el que las quiera también. Nosotros venimos a aportar, ayúdenos todas las organizaciones a que la población lo vea como un aporte a la sociedad. No lo vamos a quitar y vamos a aportar a la sociedad.